Bueno, el objetivo de Casanar es mostrar su productividad, el potencial económico que tiene. Tenemos 20 empresarios en nuestro stand, somos departamento invitado, lo que significa que tenemos una fuerte producción agropecuaria, agroindustrial, de transformación y queremos mostrarle eso a Latinoamérica y al mundo, a Colombia, a todos los inversionistas, a todas las personas que están visitando esta versión de Expo Agrofuturo. Decirle que Casanar es una tierra próspera, una tierra en desarrollo, y una tierra que está recibiendo mucha inversión privada y estamos haciendo un desarrollo empresarial muy interesante. La gobernación de Casanar tiene un proyecto estratégico que es el proyecto de agroindustrialización que está cimentado en las plantas de transformación de esas materias primas que está produciendo nuestro departamento. El arroz, la carne, el cacao, el café, la fisicultura. El poder transformar esas materias primas para llevarlas a unos productos terminados de alto valor es nuestro objetivo y lo queremos hacer de la mano de los productores, de las asociaciones, de los campesinos y campesinas casanareños. Esta muestra que tenemos es de pequeños emprendimientos, de empresas que son competitivas y pueden llegar a un mercado especializado donde podemos colocar la oferta de Casanar. Gracias. Gracias.